No es una coincidencia de que nosotros, una vez más, bajo el lema de la transformación digital, estemos declarando este lema a lo respecto de continuar incluso el uso de la tecnología en nuestro país, el proceso de transformación digital en nuestro país y sobre todo porque nos parece que este es un área de extrema transversalidad a todos los sectores sociales y económicos de cualquier país. Informática 2024 por una sociedad digital. Prevé que se realicen eventos de negocio, de alianza, de firma, de cuentos comerciales y de continuidad para que la feria sea realmente un espacio de novedad que permita continuar pasiones en materia de entrenamiento, en materia de desarrollo, en materia de presentación de nuevos proyectos de recursos. Estas 19 empresas extranjeras abarcan la presencia de nueve países. Las visitas a la sala inmersiva que se implementará a propósito de la coincidencia con el tercer coloquio Pátria. En Pará, lo que pasó en el primer coloquio internacional, como que va a ocurrir este año, nos daremos cuenta de cuánto ha crecido la dimensión de este evento, no sólo desde el punto de vista, vamos a decir, de los participantes, sino también de la trascendencia del evento, ya no sólo para Cuba, sino para otras experiencias emancipadoras y transformadoras del mundo actual que están viendo, están casi pidiendo que a Cuba se convierta en un centro articulador, es una contraofensiva contra esta ofensiva de la derecha transnacional por tratar de destruir un movimiento de izquierda, un movimiento elevador, un movimiento emancipador.